Hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal, una sección nueva en la cual básicamente vamos a entrevistar a gente que me cae guay y que me interesa saber su opinión sobre la saga Final Fantasy, ¿vale? Va a ser una sección así muy reposadita, muy ligera y hoy tenemos a Elena Minervae, una pro player de League of Legends y además una coleccionista, una coleccionista ávida de figuritas de todo tipo y saber en manga, anime o lo que sea. Así que nada, Elena, aquí, preséntate tú. Bueno, pues hola a todos, mi nombre es Elena Peña, igual algunos me conocéis por Minervae, pues ya sea de la escena de League of Legends, de trabajar en Mary Station como Pablo mismo o de otras brigadas varias que suelo postear en mis canales, también me dedico en mi tiempo libre a estimar, sobre todo juegos como League of Legends, Heroes of the Storm o Guild Wars 2 y bueno, básicamente eso es lo más básico que tenéis que saber sobre mí para esta entrevista. Soy una profa de la saga Final Fantasy desde peque, porque empecé a jugar a los juegos gracias a mi hermano que me pasa 11 años y cuando yo era muy pequeña él tenía la Playstation 1 y empezamos con el Final Fantasy 7 y de ahí en adelante la verdad es que he jugado todos los títulos de la saga, sí que es verdad que he jugado algunos de los anteriores en sus adaptaciones pues para Game Boy Advance o Nintendo DS, no sé, pero hay algún título que sí que me falta, algunos que veáis el vídeo seguro que me vais a odiar porque no he jugado a Final Fantasy 6, pero bueno, he jugado a muchos de ellos. Bueno, bueno, por algo se empieza. ¿Cuál fue tu primer juego? ¿Con cuál te iniciaste en la saga? Con el 7. ¿Algún recuerdo así en particular que te marcase? Que te hiciese pensar, joder, esta es mi saga favorita desde ya. Pues la verdad es que era muy, muy pequeña, sí que el juego me sorprendió muchísimo comparado con otros, pero al ser tan pequeña, yo creo que lo jugué cuando tenía 8 años o por ahí, puede ser. No captaba pues todos los matices de la historia o toda la evolución de los personajes, de hecho cuando se murió a Eris, spoilers, creo que ni lo asimilaba, ¿sabes? Era tan pequeña que decía, no, no puedes ser y a mí me gustaba Tifa y me daba igual todo, pero... Joder. Pero la verdad es que ese juego me marcó muchísimo y a mi hermano también y desde que jugamos el 7 fuimos comprando absolutamente todos hasta hoy. Incluyendo el 13, claro. Incluyendo el 13, el 13-2, el Lightning Returns, sí, sí, vaya. Toda esa desgracia que nos ha caído después la he comprado porque siempre tengo la esperanza de que alguno vuelva a ser tan bueno como los de PlayStation 1. Y bueno, PlayStation 2, el 12 no me gustó tanto, pero Final Fantasy X sí. A ver, a ver, porque dices desgracia pero te has estado engañando un poquito, que a ti sí que te gusta Lightning, o sea, ¿qué pasa aquí? Es que tienes dos maneras de analizar el Final Fantasy XIII, ¿vale? Desde la perspectiva de un videojuego comparado con todos los demás y desde la saga Final Fantasy. Para mí como Final Fantasy está muy flojo en muchos sentidos, ¿no? El juego pasillero, a la historia le faltan cosas, la evolución no es como la que tienen otros personajes mucho más carismáticos de otros números de la saga, pero como juego de PlayStation 3 o Xbox 360, pues es un buen juego, no lo podemos negar. Pero sí que es verdad que al menos yo desde mi experiencia lo jugué y cuando me lo pasé se me quedó así un poco como, me falta algo, ¿sabes? No sé. ¿Y te ha pasado con los tres de Final Fantasy XIII o alguno te ha gustado más que otro? Pues mira, me ha pasado con los tres, que se me han quedado un poco así por debajo del resto de la saga, pero no sabría decirte cuál me gusta más. La gente decía que el Final Fantasy XIII 2 remontó sobre el XIII. Es más divertido, más entretenido jugar, la historia está mejor, es que el XIII... No sé qué decirte, a mí la historia del XIII me gusta bastante más que la del XIII 2 y además, aunque sea pasillo, no tan repetitivo, en el XIII 2 estuve en Montes Yashas cinco veces, ¿sabes? Aunque fuese en líneas temporales diferentes. Y ese tema me rayó un poco, aunque sí que lo disfruté, pero es una historia más sencilla también, aunque te guste que vaya con Sara, te introducen a Noelle y todo esto, yo la veo más flojilla. Y en Lightning Returns, pues la verdad es que me gustó, pero tampoco me lleno del todo. No sé. ¿No crees que el acercamiento a la acción más o menos directa le encaja bien a la saga? ¿Qué pensaste de la demo del XV, por ejemplo? Eso sí que me gustó, o sea, por ejemplo, me gustó bastante el tema de combate, pero al principio la verdad es que es un juego que me apuró, ¿no? Por el tema del límite de tiempo. Decía, ay, Dios, que no me va a dar tiempo, iba con la guía ahí mirando qué tenía que hacer, porque yo soy muy perfeccionista, ¿sabes? Quería empezar a pasarme el juego y ser capaz de jugar todo el contenido en ese tiempo que te marcaba de los 13 días. Entonces era como, uh, estoy apurada, luego me dio tiempo, pero de sobrísima. No me imagino yendo con guía, claro. Sí, 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 pero de sobra, pero bueno, al principio me apuró, pero la verdad es que lo disfruté bastante. Eso sí, lo jugué en la versión de Xbox 360 y en la zona esta del mapa que era un desierto, que es que ya ni me acuerdo de los nombres, y me daban unos drops de FPS, que eso me amargó bastante. Hombre, imagino, claro. Pero, o sea, el juego estaba bastante bien, la verdad es que vi los tres más o menos al nivel, ¿no? No te diría que hay uno de los tres que sobresale mucho sobre el otro, entonces, pues... ¿Y cuál dirías que es para ti el peor juego de la saga? No tanto como juego en sí mismo, sino en global. El que menos te mola, vaya. Uf, el que menos me mola. No sabría decirte, a ver, es que los más flojos son los primeros, ¿no? Porque son personajes mucho más simples, con menos evolución, pero aún así les tienes como cariño, ¿no? Porque son los primeros. Sí, claro. Analizando desde el punto de vista, ya no de juego, ¿vale? Sino de el hype que tenía o las expectativas que tenía, el que más bajón me dio es el 10-2. ¿El 10-2? Pero mucho, sí, sí, sí. Ese juego me dio mucho bajón. O sea, fue como que el 10 para mí fue el juego, ¿sabes? Me marcó muchísimo, muchísimo. Y el 10-2 es como si hubiesen cogido en Square, si hubiesen fumado algo raro. Y hubiesen sacado cosas muy extrañas, porque no termina de estar del todo mal, pero en comparación con el otro se queda muy pobre. Sí, no, claro, comparación con el 10 es bastante flojete. La historia, sobre todo, es bastante regulera, pero es divertido de jugar. Yo creo que es mejor que los 13, ¿no? A nivel de mecánicas. Es divertido. A nivel de mecánicas. No sabría decirte. El 13 me acabó gustando bastante. Sí. No sé, luego, es que también depende de, por ejemplo, cuando acababas en Final Fantasy X o en el 9 o en el 8, tenías muchísimas cosas para hacer que te apetecía hacer. Al 13 llegabas a la llanura esta, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Tú te acuerdas? De cabeza no, me lo pasé una vez y ya lo eliminé de la cabeza. O sea, el juego era muy lineal hasta un punto en el que llegabas a una llanura en el que adquirías un poco más de libertad y tal, y había bastantes misiones. Y luego se veía a átomo al fondo, no sé si te acuerdas. Y yo pensaba que iba a ser un boss final, en plan verdugo final o algo así. Llegaba a un punto en el que se piraba de las montañas y nunca te enfrentabas a él. Y me decepcionó mucho. Querías ahí un boss tocho, sí. Sí, sí, sí. No sé, es que los bosses tochos motivan en Final Fantasy. También es que en los últimos he ido echando de menos que no sé si es porque lo quieren abrir a más público o tal, pero tienes la sensación de que los bosses no son tan difíciles. O sea, como que te lo pasas a la primera y eso a mí me mosquea, ¿sabes? Quiero que un juego me suponga un reto, que pruebe mi habilidad, que me piense dos veces cómo hacer las cosas. También tiene que ver un poco con que ahora tenemos internet y sabemos cómo hacer cada cosa, ¿no? Tú te acuerdas de la época de Play 1 con los armas de Final Fantasy VII, por ejemplo. ¿Cómo diablos matabas a Armas Veradla sin saber cómo atacarle? Ahora es que ahora lo tenemos a un click, ¿sabes? Pero ahora aunque lo tengas, o sea, yo me refiero al primer aproximamiento, ¿vale? Sin mirar guías. A mí los juegos me parecen más fáciles. No sé si es porque he crecido, que puede ser. Puede ser. Que los otros me los pasaba de más pequeña. Pero al igual que me pasa con Final Fantasy, me pasa con la saga Pokémon, ¿sabes? Tengo ahí mismo los últimos, el X y el Y. Bueno, a mí todos los últimos son la remaster, quizás, el rubí y el esmeralda. Pero no sé, o sea, vas a cada gimnasia y es como que me puedo pasar con un Pokémon sin usar pociones. Antes no pasaba eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y con Final Fantasy también tengo ese sabor agridulce de que llegas a los bosses y los, no sé, los pasas relativamente fácil, la verdad. Hombre, hay alguno más complicadete que otro. Hombre, claro, evidentemente. Para que no te pongas a engañar. Pero antes había cosas realmente difíciles. ¿Cuál es el que más te ha costado de la saga? ¿El jefe que más te ha costado? ¿Cuál es el que más me ha costado? Es que ni siquiera te voy a responder el que más me ha costado, sino el que no me he pasado nunca. Que es Verdugo Final y luego Sephiroth, el del Coliseo de Hércules de Kingdom Hearts 1. Me costó horrores porque la cámara de ese juego era súper troll. O sea, no sé si lo recuerdas. Sí, sí, joder, si lo recuerdo. En el remaster HD. Pero la cámara del 1 es bastante troll. Jugaba unas malas pasadas. Luego, además, dependías de la fuerza de voluntad de Donald y su poder de curación, que es una putada. Entonces, yo diría esos dos. He pillado en Kingdom Hearts y Verdugo Final en Final Fantasy X, que no me lo llegué a pasar. O sea, conseguí vencerlo con la ulti de Jojimbo. Pero eso no vale, eso es fácil. No estoy satisfecha, así que no guardé la partida. No, no, joder, mira. No lo guardé, no lo guardé. O sea, me quedé así delante de la pantalla en plan de... ¿Guarda o no guarda? Esto no me ha compensado. No, no, lo que quieres, no, pues lo voy a guardar. Bueno, mira, o sea, que entiendo que tu favorito es el Final Fantasy X. Sí, sí, lo es. ¿Por la historia, el juego o por qué? Yo te diría que es un... La historia está muy bien, pero tiene más cosas también, ¿no? Te diría que es un cúmulo de cosas, ¿vale? De factores. Primero, la edad que me pilló, que ya era más mayor. Yo creo que me pilló igual cuando tenía, pues, 15, 14. Desasimilas mucho mejor los conceptos, el juego en sí y todo. Luego la jugabilidad me gustaba mucho. O sea, no cambio súper radicalmente con los anteriores números de la saga, ¿no? Como, por ejemplo, como has dicho con el 13, que ya es más un action RPG o el 15, que va más aún en ese camino, ¿no? Que parece un Kingdom Hearts realista o algo así. Seguía siendo clásico por turnos. Me gustaba mucho. Todos los personajes me encantaron. O sea, la evolución de ellos, de Yuna, que parecía una chica, pues, pasando de sosica, mosquita muerta y tal, pero que luego crece, se hace muy fuerte, evoluciona y es capaz de salvar Spira. Y tío es igual, ¿no? Al principio dices, este tío es un pelado. Que juega al fismo, le estás todo el día llorando. Luego es un personaje súper fuerte que se sacrifica por todos los demás y un mundo que ni siquiera es el suyo, ¿no? Pero que se hace suyo a través de un montón de experiencias súper intensas, además. Pero está guaca en ese juego. ¿Qué pasa con guaca? Está guaca, pues, perdona la guaca. Algo tenía que tenerlo. Claro, ahí está. Guaca baja el listón, yo creo. De todas formas, eres muy hater de guaca, pero guaca tiene su punto. Los chistes malos, el típico que rompe el hielo y todo. No sé qué. Es que guaca era malo hasta en el Blitzball. Es que no valía ni para eso. Pero, sí, sí, era malo hasta en el Blitzball, ¿eh? En cuanto te cogías unos al bed y a otros que pillabas nada y guaca al banquillo. Totalmente. Pero, no sé, es un juego que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Te has visto pasar ahora en HD o recuerdas solamente la época de la Play 2? No, tío, no tengo ni la Play 3 ni la 4. O sea, estoy esperando que salga en Steam, pero bueno. No te queda nada. No te queda nada. También tengo la esperanza de que salga el 9 en Steam. Sí, bueno, otra. O sea, siempre los puedes jugar en emulador o en la Play 2, ponértela y jugarlo, ¿no? Pero lo de jugarlo en HD me hacía lo que no. Pues ahora no es difícil. Si tuvieras que cambiar algo de la franquicia Final Fantasy, una mecánica o una forma de abordar la historia, ¿qué sería? Pues lo más básico sería que te cambiaría Linux por soft. Mecánicas, es que no creo que a los últimos les haya fallado una mecánica en concreto, ¿no? Sí. Sino que creo que les ha fallado la historia y el carisma de los personajes. O sea, al final es que la gente lo que busca en Final Fantasy es una historia que te involucre mucho, tenga un desarrollo increíble y un final que digas, ¡buah! Me ha encantado, ¿sabes? No creo que hayan fallado tanto en la ejecución del sistema de batallas o tal. Igual sí en el sistema, pues, de abordar los mapas o que uno sea muy lineal o que a esto le falten X detalles. Pero lo que más me ha fallado han sido las últimas historias. No sé exactamente por qué. O sea, creo que, por ejemplo, en el 7, el 8, el 9 y el 10, el componente del amor era muy fuerte. En estos últimos lo han ido dejando de lado. En Final Fantasy XII, por ejemplo, veías que primero se me moría el príncipe Rassler, se llamaba, me parece. Y Asi, a partir de ahí, era un personaje que, pues, era como viuda, ¿no? Y estaba siempre sola y entre el protagonista y ella tampoco había una conexión muy intensa. De hecho, Vaan es un protagonista bastante mediocre. Algunos igual me matan, pero sí, lo es. Lo siento, pero lo es bastante. Y luego en Final Fantasy XIII, ¿no? La protagonista es Sliding y te presentan la típica chica heroína que es dura tanto con los demás como consigo misma. Evoluciona y al final ves que se va ablandando, ¿no? Y que lucha mucho por los demás. Pero la historia de amor ahí son Sara y Snow y es bastante más secundaria, aunque en el 3 y 2 toma más protagonismo. Pero echo de menos como una historia más redonda, ¿sabes? Que mezcla absolutamente todos los componentes de bélicos, salvar el mundo, lucha de naciones, héroes que pasan de ser, pues, bastante débiles a ser súper fuertes, en los que evoluciona mucho la personalidad. No veo eso tanto en los últimos. Y por eso se te queda un sabor así como agridulce de decir, joe, la saga Final Fantasy era más épica, ¿sabes? Ahora es un poco más mediocre. O sea, que no encuentras ningún elemento así que sea generalizado de la franquicia que no te guste. Por ejemplo, que los combates sean algo lentos, ¿no? Porque en comparación a lo que hacen ahora, lógicamente, la TV es más lento. O que los gráficos sean, yo qué sé, por decir, algo más realistas, ¿sabes? Que no sean tan dibujos. Que evolucionen los gráficos jamás me ha parecido un... Uppallo, ¿sabes? A mí me gustan los juegos con buenos gráficos. Es verdad que los gráficos no son todo lo importante. O sea, para mí hay factores más importantes como la jugabilidad de la historia. Pero hay gente muy esclava de los gráficos, por ejemplo. Pero no creo que eso sea un inconveniente para nada. De hecho, Final Fantasy, con los diseños que tiene... Me parecieron los juegos los que lo adaptaban a 8 bits o a la Game Boy o tal, al igual que la banda sonora. Ahora tienen los medios para que sea posible esa inmersión en el juego y en los mundos que te presenta Final Fantasy. Y eso no me va a parecer nunca un fallo. O sea, el fallo que le veo es que no ahondan tanto, faltan historias que te lleguen, personajes carismáticos. Pues últimamente el debate en el 15 estaba en si hay tías... O sea, si va a haber tías dentro del grupo principal. Sí. Y mucha gente quejándose y es como... No importa que sean tías, ¿sabes? Lo que me importa es que sean personajes profundos, carismáticos y que evolucionen. Y si es chica o chico me da un poco igual. No sé... Tengo esperanzas. ¿Tú qué opinas con la demo de Episodes of Sky, por cierto? Pues ya me he visto ahí jugando tres horitas. Yo creo que está bastante bien, ¿no? O sea, es divertido de jugar. Parece que los combates son más profundos de lo que eran en Lightning Returns. Y la historia pues habrá que verla. O sea, en la demo... Es que no podemos juzgar la historia de ese juego por la demo porque es que no hay historia. No, no hay historia. Prácticamente te dejan ahí en un sitio y no pasa nada. Pero pinta bien, a priori, ¿no? Sí, pintaba bastante. O sea, es que yo ya soy un poco escéptica, ¿no? ¿Hubieras preferido combates por turnos o qué? No sé qué decirte, la verdad. Es que no lo he jugado yo misma, entonces tampoco. Además, también las demos estas suelen cambiar bastante. Y cuando empiezas a jugar a un Final Fantasy, sea por turnos o más de acción, el sistema al principio te parece simple y lo que hacen es ir metiendo más factores que lo hacen más complejo a lo largo de la historia, ¿no? Te van metiendo magias, todo es más rápido, invocaciones, los bosses se vuelven más complejos. Entonces, eso habría que verlo ya en el producto completo, por así decirlo. Pero a mí me gustó bastante lo que vi. De hecho, lo que vi fue tu directo entero. Joder. Y bueno, sí te voy a decir que este toque futurista más realista que le han dado no me hace tanta gracia como me hacía, por ejemplo, la estética medieval del 9 o la estética más fantasiosa del 10, ¿sabes? Sí, pero esa estética realista estaba en el 7 y en el 8 y no... Sí, pero... y no nos importó porque eran muy buenos juegos, ¿sabes? Pero sí que ahí tengo un poco de preferencias. Pero bueno, que lo que me importa es, como te he dicho, que tenga una buena amistad y que el desarrollo del juego mole que te involucre y que tengas ganas de llegar al final. En Final Fantasy Lightning Returns, por ejemplo, el final, a partir de un punto ya me parecía bastante predecible y lo jugué por jugar, pero no era un juego de estos que dices... Quiero volver a casa para ponerme y pasármelo, ¿sabes? Pero he hecho de menos ese sentimiento. Lo imagino, como todos en realidad, ¿no? O sea, porque vemos que la saga está cambiando cosas que no nos gustan tanto, pero Square parece por la labor de no volver atrás. Tienen que vender consolas, a fin de cuentas. ¿Tú crees que la evolución de las consolas, yo qué sé, que Call of Duty sea el juego más jugado de consola, por ejemplo, crees que haya influenciado de alguna forma que los RPGs estén un poquito de capa caída? Los juegos de RPG, evidentemente. No sabría qué decirte, o sea, creo que ha sido más el enfoque que le han dado a los RPGs que el género en sí, ¿no? Han sacado juegos como Bravely Default que han sido un completo éxito y no hace falta que esté en 1080p, ¿sabes? No, evidentemente. Entonces yo creo que ha sido más el rumbo que ha cogido Square desde que no es Squaresoft y es Square Enix y le ha dado a la saga Final Fantasy que más que el género esté en decadencia en SIG. No sé. O sea, que tú crees que hay esperanza para el JRPG todavía, de que salga un gran JRPG. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, vamos. Bueno, bueno. ¿Y los spin-offs qué te parecen de la saga? ¿Cuál crees que ha sacado más provecho de la licencia? O sea, Crystal Chronicles o Mixty Quest, yo qué sé, cualquiera de ellos. Kingdom Hearts incluso. Hombre, a mí los que más me gustan son Chronicles y Kingdom Hearts. También te voy a decir que me falta jugar mucho. El Chocobo Tales no lo he jugado. Los textos de música del ADS tampoco los he jugado. Pero lo ves bien, que es fuerza que aprovecho de la saga de esta forma o te parece una prostitución de la franquicia, por así decirlo. No, no me lo parece en absoluto. La gente sacaba el mismo tema ahora cuando entiendo que haría juegos para móviles. A mí, si siguen sacando contenido que merezca la pena y que me guste mucho de esos personajes que amo tanto, jamás me va a parecer una prostitución de la saga. Otra cosa es que entre en una decadencia en la que hagan que esos personajes pierdan su esencia y caigan en algo que no esté a la altura, pero ni mucho menos, ¿sabes? Entonces, no creo que hayan hecho eso. Pero ya te digo que no he jugado todos los spin-offs ni mucho menos, ¿eh? Entonces, yo por esa parte no lo veo nada mal, la verdad. Antes comentabas el tema de que había mucho debate por si había mujeres en el grupo de Final Fantasy XV. ¿Tú recuerdas el tema este tonto del Mebius Final Fantasy cuando al tío le pusieron más ropa encima, ¿vale? Y luego, en comparación, tenemos a Cidney, que es una tía, pues en fin, que es una mecánica y va bastante ligera de ropa. ¿Tú qué opinas de todo esto? No igualdad de género, completamente desigualdad dentro de la saga. Pues ya lo puse en Twitter. O sea, puse directamente la comparación que hacían de al prota de Mebius Final Fantasy le van a poner más ropa porque aparentemente es demasiado sexy en las imágenes mostradas. Y sin embargo, Sidney, que representa a Cid en Final Fantasy XV, aquí con unos shorts que parecen bragas o bikini y una chaqueta abierta, ¿sabes? Entonces, pues me parece un poco absurdo, ¿no? O sea, cada empresa o cada desarrolladora tendrá sus políticas del pudor, o no sé cómo llamarlo, la verdad, de presentar personajes no sexualizados. Pero es verdad que así, a mí, sí que me molestó un poco que, por ejemplo, hiciesen eso con este chico, que además que no iba sin camiseta o algo raro, se le veía un poco por aquí, debajo del otro teñal. Sí, sí, no se veía prácticamente nada. Y en cambio saqué en personajes como Sidney, ¿no? Me quedé así un poco alucinada también. La cultura japonesa es bastante diferente. Entonces... Pero hasta ese punto, date cuenta que en Japón han hecho The Draw Life, han hecho Serán Kagura, o sea, las tías prácticamente están desnudas en todos los juegos. Es que... Japón es así, o sea, no sé qué decirte. No sé cómo va a llegar el producto final a Occidente tampoco. Sí, llega. ¿Va a llegar así, tal cual? Suponiendo que llegue, imagino que sí, claro. Yo creo que sí que va a llegar. Bueno, no sé. Ya veremos. Y en fin, al margen de la saga Final Fantasy, es una pregunta muy estúpida, porque todos lo sabemos, pero ¿cuál es tu juego favorito? Yo que sé, un Mario Bros, o un... Yo que sé, lo que sea. No, ahí sí que te diría League of Legends. Bueno, pues al final acabas teniendo League of Legends, al final. Lo sabía. Sí, sí. League of Legends, sí. ¿Alguna recomendación para un paquete de League of Legends? ¡Puf! Es que es complicado. Porque, a ver, es un juego de estos que... O sea, aparte de no usar a Master G, ¿qué recomendación darías? Es un juego de estos que cuando entras, pues probablemente te deprimas un poco, porque te van a dar palizas en las primeras partidas. Sí. Sobre todo porque ahora mismo entras al juego, ¿no? Y mucha gente de low level son smurfs, es decir, cuentas de gente que está al nivel máximo y se aburre y ha decidido hacerse otra de nivel bajo, y entonces estás contra alguien que sabe jugar, mientras tú no te subes ni los comandos. Entonces, lo que te diría es que tengas paciencia, que llega un momento en el que lo disfrutas, aprendes y matas a gente, y que además es un juego muy rejugable, muy competitivo, muy adictivo, con una comunidad muy grande y... Grande pero tóxica, ¿no? Muy grande pero tóxica, sí. Que el chat lo llenan de cositas bonitas que te sueltan, ¿sabes? Tienes que ir a ese juego con pecho de acero, o sea, tienes que saber que van a caer insultos de gente que, no sé, se aburre, pero bueno, también tienes que aprender a filtrar esas chorradas y que no te afecten, perdón, porque si no te vas a volver loco. Pero la verdad es que sorprende lo tóxica que es la comunidad de League of Legends, tienes otras comunidades como por ejemplo la de Guild Wars 2, que es absolutamente lo contrario, es como el Nirvana, ¿sabes? Todo el mundo es súper amable, siempre te va a ayudar, la gente se ofrece... En League of Legends es todo lo contrario, o sea, te confundes y... ¡Oh, puto manco! ¡Eres un inútil! ¡Desinstala el LOL! ¡Muérete! Y eso... ¡Hola, tío! Eso me suena de algo, sí. Pero es lo que tiene, o sea, es una comunidad muy muy grande, es un free to play, que no es lo mismo que juego este págono, que ya es una barrera para mucha mucha gente, y no sé qué decirte, es que hay muchísimos millones de jugadores y siempre te va a tocar algún tonto, la verdad. Es una pena, es una pena, porque estropea mucho la experiencia de juego, y es algo en lo que Riot lleva trabajando años y no terminan de encontrar cómo solucionar ese problema, porque es muy difícil, porque son tantos millones de personas, que es que tienes... no puedes andar ahí con el látigo, con todo el mundo, ¿sabes? A decirle, no, no se insulta, entonces te baneo, no sé qué, entonces tiene un sistema de honor y justicia en el que la gente puede reportar a la gente con comportamientos negativos, pero aún así, si hay muchos trolls, si puedes trolear bastante hasta el momento en el que te banean, ¿sabes? Por ejemplo, Blizzard ahora con Heroes of the Storm está siendo más estricto, también Blizzard es verdad que tiene más franquicias, tiene más juegos, entonces ya desde el principio dijeron, mira, si haces el tonto en este juego y te pones a insultar a la gente, o porque no sabe jugar, o porque son principiantes, o por X cuestión, te vamos a banear las cuentas de World of Warcraft, de Starcraft, del Diablo, del Hearthstone y de todo, o sea que... La gente se para, sí, claro. La gente ahí ya se lo piensa más veces, ¿no? Perder la cuenta del WoW... Sí, es un poco jodido, hay horas echadas de... Vamos... Sí. ¿Y un MOBA de Final Fantasy te molaría o no lo ves? Pues, ¿por qué no? O sea... La verdad es que ahora mismo el género, muchas desarrolladoras han visto el éxito que tiene, ¿no? Y... Se ha explotado un poquillo. Es que... No sé. Yo veo que no está evolucionando demasiado, sí que es verdad que Heroes of the Storm ha sido un poco más revolucionario, en el sentido de que ha metido más componentes, o una dinámica un poco más rápida de las partidas, pero no están innovando mucho, y ahora mismo hay bastantes MOBAs en el mercado, y los reyes siguen siendo dotados y League of Legends. Y también, yo creo que Heroes of the Storm va a dar mucho que hablar también. Ahora cuando sale, que va a salir ya enseguida. MOBA de Final Fantasy, no lo sé. Ellos han optado más por el... Dissidia, que es distinto a los MOBAs, que no me parece mala idea, pero tampoco es tan... no tiene un público tan amplio, y además es un título para consolas, entonces... Veremos qué pasa también con el nuevo Dissidia, que de momento está en las arcades japonesas. Aquí parece que llegará a PlayStation 4, ¿no? ¿Está confirmado ya? Sí, está confirmado. Llega... Tenía un año más tarde que en arcades, así que... Otoño 2016. Tenía un año de exclusiva. Es que... Ya cuando sacas un título para consolas, te cierras mucho, ¿no? Te cierras al número de personas que han comprado esa consola. Y... Está bastante claro que las consolas de sobremesa están en decadencia, y el PC está en auge, tiene muchas más posibilidades. Uy, uy, uy. A ver qué sueltas aquí. Es verdad, o sea... La PC Master Race aquí asomando. La PC Master Race asomando, pues es que la época dorada de PlayStation es... No sé. Ya ha pasado para mí. O sea, que tú crees que las consolas les quedan nada. Años. De vida. Es que además, cuando sacas una consola, o sea, es un hardware que caduca rápido y que nunca va a avanzar a la velocidad del PC, ¿sabes? Y ellos sacan un número de consola con la esperanza de que dure cuatro o cinco años. Es mucho. Y encima ya lo sacan bastante limitado. O sea, te quiero decir... The Witcher 3 no va a ir a 60 FPS en 1080, ni de coña. En consolas. Y eso en PC ya sí que pasa. Y aún así PlayStation 4 y Xbox One tienen que durar cuatro años más. De hecho, en PC creo que va a 4K. O sea, que poca broma. Bueno, sí. Pues también para... Para hacer que rule The Witcher 3 en 4K... No, no, claro. Hay que tener un PC... Tiene que tener un PC bastante majo. También es verdad que me saldrá gente diciendo no vale lo mismo una consola que un PC. No, es cierto. No vale lo mismo. Pero tampoco tiene las mismas prestaciones. Con un PC puedes hacer millones de cosas y con una consola no. No es que me parezca mala idea comprar una consola que de hecho yo las compro. O sea, tengo la Wii U y seguramente adquiera PlayStation 4 para jugar Kingdom Hearts 3, Final Fantasy XV... Pero creo que la gente las está adquiriendo más... Más que por el hardware, por los títulos exclusivos. Que tampoco es una mala estrategia, pero de ahí no nace mi amor por la consola, ¿no? Sino igual por los títulos en sí que podrían perfectamente abrirse al PC y tener muchas más ventas. Bueno, puede ser. Imagino que Sony o Microsoft meterán pasta en la producción de los juegos y que de esa forma existen los juegos, claro. Claro. En el caso de Bayonetta. Ese es el funcionamiento de la industria. Bueno, pues hasta aquí todo. Gracias, Elena, por... O sea, media hora ya, ¿eh? Joder. Es una entrevística larga. Sí, sí, sí. Más de lo que yo creía. Pues muchas gracias por haber estado en este primer episodio de Llámalo X, ¿vale? Entrevistas a gente chachi hablando sobre Final Fantasy. Y nada, cualquier cosilla que quieras decir ahora terminando. ¿Dónde puede encontrar la gente, por ejemplo? Pues Tilo y ya está. Vale, pues la gente sobre todo donde estoy más activa es en Twitter y en Twitch. En Twitter me podéis encontrar arrobaelena barra baja minervae y en Twitch me podéis encontrar en twitch.tv barra minervae. Así que nos vemos por ahí. Pues perfecto. Hasta luego, Elena. Gracias. Un placer. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.